Hola artistas digitales y artistas tradicionales, el día de hoy vamos a continuar con esta colección de videos sobre arte tradicional y por ello, como habrás visto en la miniatura, vamos a hablar de un clásico de todas las tiendas de toda Latinoamérica y creo que hasta del mundo y es la marca artesco y su presentación de 12 lápices de colores que vienen en estas cajas de metal esta es una de las presentaciones, mi favorita, la de Star Wars, pero hay de My Little Pony, Princess, Mickey Mouse, etc, 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 etc te inundan la pantalla con estos y vamos a ver que tan buenos son, ya que siempre los venden en todos lados y quizás sea una alternativa estéticamente interesante y agradable para aquellos que quieran trabajar con lápices tradicionales de colores y no te olvides de seguirme en mis redes sociales, dejar tu pulgar en alto, suscribirte y la campanita para no perderte el próximo video 12 lápices de colores de la marca artesco que muy probablemente ya conozcas estos, los has visto en todos lados, en todas las tiendas de útiles especialmente si estás en campaña escolar, artesco creo que es una de las primeras en venderte terrible cantidad de merchandising de otras marcas gracioso que también, aparte de darte esta latita tan bonita, esta presentación tan agradable y tan portátil y tan cómoda de llevar te ofrezcan aquí una guía de los colores que incluye tu compra y cada uno de estos tiene un símbolo del imperio con el respectivo color o tono con el que vas a pintar compatible con sacapuntas comunes, gracias por aclarar que puedo no usar mi cuchilla y algunas otras indicaciones como que no puede ser usado para niños menos de 4 años y que es eco-friendly acá más abajito puedes ponerle tu nombre y en qué grado estás pero acá ya la gente que ve el canal es bastante mayosita pero igual sé que consumimos mucho de estas cosas con merchandising al abrirlo, la presentación oficial te viene con esta forra espuma para que no se dañen en el viaje no te olvides de ver tu plástico transparente acá adelante el diseño troquelado que lo vas a ver reflejado también en el interior los colores todos siguen el mismo patrón en su diseño esto lo he visto hasta en los de My Little Pony ninguno cambia por ejemplo este es amarillo, el color del resto del color va a ser amarillo no, eso solamente es así el logo de la franquicia o los personajes en cuestión y ya están previamente sacapunteados y son en formato triangular para un más cómodo agarre y efectivamente es muy cómodo y son muy livianos así como ven el balance es bastante bueno cuando retiras todos los colores de la caja puedes ver que hay una serie de surcos en el que puedes volver a acomodarlos y estos van a regresar a su sitio para nunca perder el orden no, no está bastante bien por supuesto que vas a terminar con toda la base llena de color porque las puntas pues pintan al momento de viajar y esto debería estar acá pero pegado en mi opinión debería estar pegado al metal para que no tengas que ponerlo ahí y sacarlo ¡Artesco! vamos a ver los colores ahora de cerca muy bien, los colores acá tenemos uno este es el color azul y pueden ver que la punta ya está un poco de roma de lo que se le ha dado uso el forro es de un color metálico con negro nos marca la página oficial de Star Wars de Lucasfilm en el que vamos a poder garantizar de que estos colores son un producto oficial y no una copia acá atrás nada solamente se puede apreciar el color del no quiero llamarle carboncillo pero digamos la barra de color dentro de toda la estructura de madera ecológica o sea lo que sea que eso signifique en nuestra era si tiene olor al color no se siente tóxico y no se despinta cuando le pasas mucho la mano no se despinta así que la presentación del color como tal está bastante bien con muchos productos enfocados a lo que serían los productos escolares no te indica en ninguna parte del área posterior de la caja qué tipo de gramaje es recomendado para realizar el uso de estos colores por lo que ya dependerá mucho de tu experiencia el tipo de papel que vayas a usar ahora por supuesto yo de todas maneras te voy a hacer una serie de pruebas si no cuentas con la experiencia o la guía y es que para este tipo de colores si quieres sacar un les todo el provecho yo iría por papel de gramaje 90 ¿dónde está el gramaje? por ejemplo en esta clásica bolsa de papel con papel adentro el gramaje es 75 lo pone aquí GM no son gramos es grama y luego tienes este sketchbook profesional de la marca Bitácora cuyo gramaje es de 90 es más parecido a un A4 o sea al de 75 que acabamos de ver luego tienes este sketchbook aún más profesional de la marca Camso que tiene un gramaje de 300 este de acá es para técnicas mixtas por lo que puedes en el usar pinceles y realizar pintura más como témpera y luego pasarle acrílico etcétera es una hoja para trabajos más sofisticados y es más parecido a un lienzo por eso el gramaje es más alto ven como la estructura de este papel comparado con lo liso que puede llegar a ser un papel bond o el papel clásico de tu cuaderno vamos a probarlo en estos papeles principalmente porque son los que usualmente la gente usa al momento de adquirir este tipo de productos pero también le vamos a hacer su respectiva prueba en algunos blogs más profesionales recuerda también que el gramaje va a definir lo grueso de la hoja mientras más alto mejor porque vas a poder usar técnicas mixtas como el que acabas de ver de 300 en que las hojas son más gruesas este papel bond de 75 yo lo considero que es un poco delicado pero vamos a probar primero con el color negro una rápida escritura del título en una aplicación suave sobre el papel de la punta porque no queremos romperla y porque queremos ver los niveles de presión hemos escrito negro en un nivel suave y como pueden ver no es muy intenso ni es muy cremoso este color es un poco seco vamos a hacer una pintadita ok vamos a hacer una pintadita más fuerte todavía y finalmente vamos con algo un poco más intenso que ya sería ya nivel kindergarten presionando con toda la fuerza del mundo el color y no hay tanta diferencia al punto en que este más que un color parece parece un grafito aquí tienen los tres niveles de tonos en los que se cuenta el color negro no muy fuerte la verdad al menos no en este gramaje vamos con este creo que es fucsia o es rosado ¿quién dice la caja? la caja dice que es rosado muy bien vamos a usarlo rosado suavemente más fuerte y un más fuerte el control del color como pueden apreciar es bastante bueno por la estructura triangular del mismo se podría decir que según el nivel de presión tienes un relativo y amplia posibilidad de realizar diferentes tonos con estos colores pero no lo siento tan tan intenso vamos con el color melón ahora melón que si pinto muy delgado ya no lo leemos vamos a ver ahí me pasé un poco la fuerza ya un poco más fuerte y vamos con el más fuerte este si requiere mucha presión para hacerlo pintar así que sería más un color de combinación probemos ahora este celeste que creo que dije que fue pero es un celeste bien oscuro suavecito nomás para empezar un poco más fuerte y finalmente todo el poder del mundo amarillo ahora que es también bastante imperceptible les recuerdo también que en este momento estamos usando una iluminación bastante fuerte para realizar la filmación pero cuando realizamos una aplicación no necesariamente muy fuerte pero sí más concentrada del color se nota bastante la fuerza del mismo vamos con morado cómicamente mientras estaba filmando esto se me acabó la memoria porque desgraciadamente Samsung ya no permite usar micro ss para lógicamente puede grabar en 4k con una memoria de 128 gigas en que vas a tener que compartir programas, archivos el sistema operativo y todo lo que implica Samsung mientras tratas de grabar videos de alta calidad tanta lógica como este verde claro que en realidad es según artesco solo verde y este verde limón que es verde claro claramente aquí estamos teniendo una... tengo mis diferencias tengo mis dudas sobre la calidad de este verde así se ve el marrón y así se ve el morado dos colores que debes tener en cuenta para pintar la piel y las sombras y como pueden ver si tiene un considerable grado de control respecto a la presión que uno aplica y la concentración de pintura que uno puede tener en las superficies este verde claro se parece mucho al amarillo que nos da este juego de colores y los que faltarían revisar es entonces este rojo que carece de intensidad por lo que veo parece más un vino vamos a irnos suavecito luego fuerte y luego uno más fuerte pero si vemos que hay un considerable control de la saturación del color ahora si vamos al azul que... bueno azul suavecito nomás suavecito nomás fuertecito ahora y mucho más fuerte ok este si requiere pasarle un poco más de veces para que quede suavecito nomás fuertecito ahora y mucho más fuerte mmm ok este si requiere pasarle un poco más de veces para que quede suavecito suavecito nomás fuertecito ahora y mucho más fuerte mmm ok este si requiere pasarle un poco más de veces para que quede suavecito nomás más fuertecito más fuertecito y mucho más fuerte mmm ok este si requiere pasarle un poco más de veces para que quede como en colores con una estructura mucho más seca como era la de este negro este negro y la tinta se conserva en su sitio así que vamos a hacer una prueba de difuminación ahora tomaremos un color verde claro vamos a hacer un pequeño acá pintado veo acá unos residuos no no son residuos es simplemente lo que está debajo de la mesa supongo alguna cosa ahora vamos con un tono de verde más oscuro y no siento que se mezclen muy bien se rechazan se rechaza la cera pero no quiere decir que sea imposible su mezcla jugamos con un color que no debería mezclarse con tanta facilidad podemos ver la división ahí claramente vamos a pasarle un poco el dedo para ver si hay algún tipo de difuminación pero señores veo que son colores un poco se rechazan bastante no dejan suficiente rastro de grafito como para mezclarlos y ni hablar si tratamos de acuarelarlos porque cuando yo paso el dedo inmediatamente ya siento de la terminación como si fuera una cera sobre el papel partiendo de ello al intentar usarlo en una hoja con mayor gramaje 300 más grueso y más grumoso vamos a poder observar los grumos con muchísima facilidad vamos a usar otro color intentar mezclarlos un poco recuerda que igual cuando pintas con colores te va a requerir bastante tiempo y atención para realizar las mezclas este es el pelaje clásico de un zorro así se pinta el pelaje de un zorro mezclas negro con naranja y rojo y el rojo lo vas esparciendo un poco según el tipo de pelaje que tú quieras expresar ahí lo tenemos pero no se ha difuminado mucho por lo mejor un poco de agua ya vamos a echarle un poco de agüita con este agua de la de mappet pero no no veo que pueda expandir el color con mucha oh no si miren ahí está si si puedo un poquito nada mal pero me ha requerido un poco de constancia en la fricción ahí tenemos un efecto interesante volvemos con otro color antes de que se acabe la batería en esta ronda tal vez un color un poco más marino para hacer este tipo de mezclas pintamos con fuerza para tratar de no dejar agujeros entre la aplicación del color es muy ligero es muy ligero así que para aplicar agua y realizar técnicas mixtas si funcionaría pero ten en cuenta estas limitaciones del color a continuación vamos a procurar pintar en este gramaje de 90 que yo creo que sería el más apropiado para este tipo de colores y vamos a usar los colores verdes que son los que más me preocupan pero podríamos usarlos en este dibujo para darles ese efecto de piel vamos a procurar marcar las áreas oscuras primero al menos así me gusta trabajar a mí tener esas sombras ya marcadas mi iluminación va a venir de aquí muy bien lo bueno del gramaje 90 como pueden ver es que la estructura el color lo está manteniendo más parejito más no hay tanta distancia en la manera en cómo se aplica el color o sea no me deja huecos como han visto en el gramaje 300 muy bien ahora vamos con este color que sería más claro para el resto de la tonalidad de la piel y no se preocupen vamos a aplicar más colores todavía pero quiero tener la base ya completamente hecha para los labios vamos a aplicar un color un poco más oscuro ya si no se está viendo nada mal al menos desde mi perspectiva no se ve nada mal pero puede que la cámara acabe y capte cosas que yo no llego a terminar de ver vamos a usar un color rojo para este collar que desgraciadamente si me imaginaba que no iba a ser tan intenso como me hubiera gustado lo que sea voy a tratar de trabajarlo en varias capas pero no veo mucho cambio así que voy a usar un poco de naranja para darle otras tonalidades y brillos por supuesto que el brillo se aplica con un posca sería muchísimo mejor como nuestra criatura tiene sangre de color azul dentro de mi concepto vamos a agregar un poco de tonos azules en partes donde se debería concentrar la sangre no quiero hacer algo muy complejo tampoco pero quiero darle cierto nivel de diferenciación la punta de la nariz por ejemplo esta parte del cuello donde por supuesto fluye a unas partes de la cabeza darle un poco de frío y me gustaría aplicar un poco de dedo para esparcir los colores pero no funciona tan bien como me gustaría como lo ven ustedes yo creo que da un buen efecto a pesar de todo de todas maneras lo complementaría con otros colores de otras marcas otras tonalidades de verdes porque se nota que faltaría dar más fuerza a ciertas cosas el músculo de acá que debe ir detrás de la oreja como todo ser que tiene cuello tenga esa articulación acá un poco de hundimientos para que parezca que tuviera cierta tridimensionalidad pero no está tan mal el acabado por supuesto no es muy profesional y no le voy a poder poner el acuarelado para darle a un mayor acabado pero si me agrada los resultados que ofrece vamos a usar este negro que en realidad más parece plomo para remarcar áreas oscuras pero no este negro no está funcionando si lo aplicas muy tarde no está siendo tan oscuro no se mezcla tan bien con el resto de colores salvo en esta área porque ya el entintado previamente le ha dado ese efecto igual cuando le das varias pasaditas te va a dar un acabado un poco mejor pero para una pintada rápida como acabamos de ver en el video yo creo que tenemos bastante tela con la que trabajar de todas maneras no es nada inusual encontrar en las tiendas de sketchbook este tipo de sketchbooks con unos colores más cremosos ya que ayudan a tener siempre un color aparte del blanco como base ayuda bastante por eso cuando tienes una minifigura de warhammer o de starcraft etc la pintas de un color más oscuro para poder tener un claro manejo de las sombras y las áreas oscuras entonces el blanco no siempre es tan bueno depende bastante de lo que vayas a hacer pero es muy común encontrar este tipo de sketchbooks y vamos a usar el rojo los colores rojos y rosado para esa lengua tal vez un poco de melón para la parte con más color vamos a pintar aquí con rojo vamos a apuntar ahora rosado rojo y me he equivocado lo voy a oscurecer un poco más acá igual estos colores se están combinando muy bien y me gusta cómo queda el rojo con el rosado y finalmente al final le voy a poner un poco de crema y vamos a esparcir ese rosado vamos a oscurecer el fondo digamos que con un rojo rosado ahí y solamente el rojo y luego le vamos a pasar negro o gris en este caso vamos por el marrón mejor aunque el marrón lo vamos a usar para la piel está el negro ahí estás ok 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 ahí vamos hay una mezcla se mezcla o se va el color hubiera preferido ahí aplicar una técnica mixta para que quede blanco blanco pero no está mal no está nada mal y listo finalmente nos quedó este acabado en la pintura en este tipo de papel yo creo que está bastante bien no está nada mal con más tiempo más práctica seguramente vas a lograr una obra mucho más detallada muy bien en conclusión que me han parecido los colores de la marca artes con esta presentación que viene en la tita de todos los modelos de todas las franquicias pues están bien no voy a decir que son colores profesionales porque están muy lejos de serlo pero con la dedicación y algunos trucos puedes realizar un trabajo de pintura bastante bastante bien logrado la mezcla no es muy buena no esperes poder usarlo como si fuera un acuarelado y tampoco esperes que pasando tu dedito vas a poder difuminarlo lo suficiente no la composición interna de los lápices es muy compacta es muy dura no tan cremosa como en otras marcas por ejemplo Fabia Castell en el que si puedes pasar un poco de agua incluso difuminarlo con el dedo y esparcir el color y mezclarlo con otros colores no aquí requiere un poco más de presión y un poco más de paciencia para hacer esas combinaciones respecto al tipo de papel yo recomiendo gramaje de 90 en el de 75 los colores no llegan a visualizarse con total claridad y se dispersa mucho la aplicación de color a diferencia de lo que es con el gramaje de 90 y en el papel de sketchbook como es estos de acá que ahora están muy de moda en estos colores más cafés también logra que los colores se diferencien del resto de la O así que si combinas estos colores con otros para hacer una aplicación de técnica mixta vas a tener de todas maneras un buen resultado aunque no sean los colores más apropiados así que sí si me gustaron la presentación es bonita la casa es bonita difícil de usar pero están bien no están enfocados al público especializado pero Star Wars a ver que Firecaster te saque una de Star Wars nunca te saca y sin nada más que agregar yo soy KevinSkyFox y no te olvides de seguirme en mis redes sociales dejar tu pulgar en alto suscribirte y la campanita para no perder el próximo video y recuerda nunca dejes de ser creativo hasta el próximo video bye chau